Se tienen nueve propuestas de terrenos para construir un relleno sanitario en Apaseo el Grande. Por el momento, se han realizado trabajos de mantenimiento para ampliar la vida útil del actual tiradero, un año o más, mientras se define el proyecto del nuevo. El director de servicios municipales, Gustavo Jiménez, detalló que por el momento el mantenimiento que se le ha dado al basurero han representado una inversión de dos millones de pesos. El funcionario municipal detalló que los trabajos han sido para tener más espacio al momento de depositar los desechos diariamente, en donde se tiene un avance considerable en cuanto a ejecución de tierra. El costo de inversión es definirla a la compra de la tierra, el acarreo y renta de maquinaria, trabajos que han sido supervisados por protección civil, en donde añadió este mantenimiento es necesario, pues al día se recaudan cerca de 110 toneladas de basura. Finalmente, el director detalló que han enviado nueve propuestas de terrenos para que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial dé validez al lugar y comenzar con el proyecto del nuevo basurero. Informo para el tema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.